En mi experiencia, muchas veces, que fuimos a, hemos ido a todas las regiones y al principio, yo fui afastada, muy afastada, y les comento una, una que como un joven, Tlaca, hace muchos, muchos años. Cuando llevamos a la armónica Tlaca, decían que no tenía sentido llevar a la armónica Tlaca, que nadie le iba a oír, que nadie la iba a entender. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tomar sillas, toda la logística es normal, la toma de la armónica, y la gente no se sentaba en la silla, no sabía que era ese escenario, que era toda esa gente ahí, tembados en el escenario, instrumentos raros, que desde luego, allá lo que pedo bien con la música de él, y las bandas. Cuando empezó a tocar algo de la armónica, digo, las sillas no se llenaban, pero alrededor de la música. Y la experiencia personal fue ver a gente que vende costales de arena, tierra para cerrar, que ponían costales y se sentaban en esa zona distante, y se quedaban ya dos por ciento, la boca abierta sin saberlo. A lo mejor se apaga, o sea, que fuera, pero que evidentemente estaba siendo un carácter, y que yo creo que eso es uno de los impactos, que quizás no se miren, no vamos a ver, pero que sí le cambia la vida a las personas, porque saben que existe algo hermoso, algo que los convuelve a un nivel, los toca de una manera que a lo mejor no nunca... Nunca voy a imaginar algo que pasó en sus vidas, ¿verdad? Como platica el maestro de una anciana que se va a decir que ahora ya no es que lo haya provocado maestro, pero sí toca eso. Yo creo que ese es el primer impacto que genera la música en general, en este caso de la armónica. El otro, me parece que hay que destacarlo, es esta labor en filantrópica de que es una orquesta que está propuesta por maestros, que está en el polígono de violencia, ha trabajado en otras orquestas. Es decir, es generadora de estos procesos, en otros lugares procesos que a lo mejor no se ven. Y creo que eso es algo que realmente existe impactado, que está impactado muchísimo a nivel social, a nivel de la sociedad. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy no es nada extraño que las solicitudes que más reciba el gobierno de la sociedad o sea, después de obra pública que vaya a la fila de la República. En este rango de este punto, viene obra pública, escuelas y la fila de la República. Es lo que más tiene. Entonces, eso habla de que, más allá de los debates y hay una cultura musical, la fila de la República, si te habla de que hay una gran penetración, con gran tesoro a la población de que vaya a estar. Y bueno, eso no se puede pedir, pero hasta ahí sabemos que está tocando la vida de las personas. Y bueno, eso no se puede pedir.